Música Amados hermanos, les saludo en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a entonar el himno número 107, Cantad alegres al Señor. Cantad alegres al Señor Mortales todos por lo que Servible siempre con fervor Obedecerle con gracia Oh gratitud, canción alzal Al ascenso que el Señor nos dio A Dios excelso, venerá Que como Padre nos caerá Tu pueblo somos, salvará A los que busquen al Señor 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 A los que busquen al Señor